Cuando entonces mi vida Era apenas un beso Se violaba la risa En la cruz de un jardín Y el paseo en la calle Eran huellas de un reto Y el pecado del día Era amar y sentir No conozco la guerra No hay más vino la sangre Y me puedo dar cuenta Del reinado del fin Ni tampoco que el odio Estuviera de fiesta Ni que el cielo de muerte Nos pudiera cubrir Dicen que el mar Fue un puño de sal Violento Que la ciudad Su parla en sangrento Para que hoy Salga este sol contento Pleno feliz De juventud y amor Hay que cantar y sonreír Porque es el tiempo De caminar por el futuro Y construir Hay que cantar y levantar El monumento A los que hicieron Tantos niños sonreír Cien fuegos Cien fuegos más legos Una lección de luz Para que un día así Todos se sientan como yo Feliz Hay que cantar y sonreír Porque es el tiempo De caminar por el futuro Y construir Hay que cantar y levantar El monumento A los que hicieron Tantos niños sonreír Cien fuegos Cien fuegos Nos le da Una lección de luz Para que un día así Todos se sientan como yo Feliz Hay que cantar y sonreír Porque es el tiempo De caminar por el futuro Y construir Hay que cantar y levantar El monumento A los que hicieron Tantos niños sonreír Cien fuegos Cien fuegos Una lección de luz Para que un día así Todos se sientan como yo FALIC FALIC Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.